¿Qué es el activo pasivo contaminante? Como pueden observar, tenemos casas alrededor, ha quedado prácticamente en el medio. Oye, pero espérate, aquí hay cuatro niños jugando en una zona absolutamente contaminada, donde este pozo petrolero no ha sido sellado, los niños juegan aquí todos los días. Niños, ¿qué edad tienes?, ¿qué edad tienes?, ¿qué edad tienes?, ¿tú?, 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 13, 12, 13, 5, 6, o al revés, ya no me acuerdo cómo era, son niños, están jugando en una zona contaminada, ningún niño debería estar en riesgo de su salud, en riesgo de su vida, porque algún criminal ambiental, ecocida ambiental, abandonó un yacimiento petrolero al medio de una urbanización. Estos son niños, ¿no saben el riesgo que tienen de estar jugando acá? Acá están las casas, estos son lugares que la mayoría no tienen agua potable, tampoco, no tienen alcantarillado, no pueden tener, porque como no se ha sellado este pozo, evita que se puedan hacer construcciones abajo, profundización, que se puedan hacer investigación, que se puedan hacer otras cosas que les dé agua potable y alcantarillado. O sea, ¿cómo puede ser posible que en el norte del Perú esté pasando esto, Jimmy? No lo puedo entender. Así es, Patricio, qué bueno que nos visitas y te agradezco esa buena iniciativa que has tenido de llegar hacia nuestro distrito, de llegar hacia nuestro distrito, y tú mismo veas en sitio todo lo que sucede acá, en un distrito tan rico en petróleo, tan rico en gas, y mira cómo estamos viviendo, niños que juegan inocentemente aquí en estos pasivos ambientales. Contaminantes. Contaminantes, ¿no? Y tenemos a vecinos que viven también acá. Ah, ¿qué debería ser lo correcto acá? Lo correcto debería ser que esto se selle, ¿no? Lo correcto debería ser que venga la empresa privada, haga su plan de abandono, retirar todos estos equipos y hacerle trabajos especiales de fractura y cementación, colocar tapones para que este pozo no sea un peligro para toda nuestra gente. Incluso podrían poner un parque de juegos, podrían hacer una cosa bonita. Se podría hacer esto, se podría hacer esto, pero... ¿Y por qué no se puede poner, por qué no puede la gente tener agua potable o tener alcantarillado? Porque no se puede hacer una inversión en estos predios, ¿por qué? Porque tenemos esto. Esto es lo que nos dificulta realizar este proyecto de agua y alcantarillado, porque estamos en una zona de riesgo, de peligro, en una contaminación. Que si bien es cierto, quizás esos estuvieron antes de la población, pero nuestro pueblo sigue creciendo y tenemos la necesidad de tener una vivienda. Entonces, por eso es que estamos tomando todos estos sitios, los están tomando como asentamientos humanos para poder habitar. Bueno, esta gente sin saber está viviendo en un pasivo activo contaminante que dejó alguna transnacional. Estos son los costos de las privatizaciones para aquellos que quieren privatizarlo todo, por ejemplo, en la Petroecuador, que están desesperados. ¿Por qué el costo de la privatización? Porque cuando lo hace un privado, el privado se va nomás y no le importa nada. Y como hay convenios como el CIADI o los TLP o los tratados internacionales, ellos se van y después les meten un juicio y nadie responde. Pero cuando son estatales, ya uno le puede reclamar al Estado, le puede reclamar al gobierno que venga y se arreste. Pero como estaban en manos los privados, nadie se hace responsable. Los tipos vuelven a China, vuelven a Brasil, vuelven a Estados Unidos y aquí no ha pasado nada. Pero el costo lo pagan estos niños, lo paga la gente más humilde que tiene que vivir al medio de un pasivo activo contaminante. ¿Es así o no, Jimmy? Sí, así es, Patricio. Es muy lamentable saber. Por eso es que decimos que ese centralismo limeño debe acabar. Porque eligen a ministros, a viceministros solamente de Lima. Y ellos no conocen nuestra propia realidad, lo que nosotros vivimos acá. El peligro, el riesgo a lo que estamos sujetos. Por eso es que como autoridad hago un llamado al Ministerio de Energía y Minas que se tomen las acciones inmediatas. Han pasado más de, o cerca ya de dos años, que se enviaron documentos solicitando el cierre de esto, las acciones inmediatas que se tomen por estos pasivos contaminantes ambientales. Pero hasta ahora tenemos respuesta. Bueno, seguimos recorriendo. Soy Patricio Maribel para El Ciudadano de Yechos, Ecuador. Desde el Alto Perú, el norte del Perú, descubriendo esta realidad que es realmente insólita.